Estamos prácticamente al inicio del invierno y ustedes ven la floración de esta especie vegetal, la titonia diversifolia el famoso yaguaretepo que nosotros le decimos en guaraní, ¿verdad? Es una planta también que puede ayudarnos bastante en los proyectos apícolas por la producción de exuberantes flores durante el invierno Allá podemos ver inclusive más alejada está, ¿verdad? La planta de titonia diversifolia también floreciendo allá Muy importante esta especie vegetal Nosotros la utilizamos mucho en medicina natural, ¿verdad? Encontra triglicéridos, colesterol y todas esas cosas pero puede hacer un proyecto apícola muy importante por su floración en invierno